Conclusión No es fácil tener un hijo muy sensible que puede tener muchas exigencias. Es posible que se culpe por haber dado a luz a un niño que llora con facilidad, que sufre frecuentes acosos o que tiene rabietas inconsolables. Incluso puede pensar que darle a luz fue un error. Deje de preocuparse. Su dilema es muy poco justificado y proviene de no saber quién es su hijo y lo hermoso y bendecido que es. Tener un HSC de un niño es un regalo que debe valorar. No todo el mundo querría un regalo así, dadas las muchas complejidades que posee. Pero cuando se tiene la suerte de tener uno, hay que estar agradecido. Hay muchos talentos y habilidades encerrados en su hijo. Tienen un gran poder para conectar con las personas a través de una profunda percepción de sus emociones. Los HSC son muy reflexivos y están atentos a cómo se siente la gente. Se aseguran de que se sientan bien y de que la familia esté unida. Recuerde siempre que tener un hijo altamente sensible es un don que debe cuidar y desarrollar. Esperamos que haya aprendido mucho sobre cómo cuidar de su hijo altamente sensible. Recuerde que, al fin y al cabo, tiene que ser paciente con ellos. Cada día se produce un lento proceso de formación. Con su orientación constante, su hijo altamente sensible florecerá por sí mismo. Puede que no vea los cambios de inmediato o a diario. A menudo florecen cuando menos lo espere. Espere con cariño a su hijo altamente sensible y será recompensado magníficamente. La forma en que cuide a su hijo ahora determinará el tipo de adulto altamente sensible que será en el futuro. Por lo tanto, invierta en el cuidado de su hijo ahora y coseche mucha alegría al verlo crecer.